hola mi gente linda bienvenidos a todos a un nuevo vídeo un saludo Gracias por ver el video. ¡Miren qué lindas estas plantitas hermosas! Hermosas estas plantitas, hay más ahí y otras acá, miren qué lindas. Están hermosas. ¡Miren qué lindas! Hay ahí una fuentecita también. Está lleno de negocios muy lindos. ¡Ah, Miranda! ¡Qué lindas las flores! Ya están brotando, ya en todos lados se están plantando nuevas florcitas. Un poquito de moda, miren qué lindas. Vestidos que se usan. ¡Vamos a cruzar acá! ¿Qué es eso? Están por abrir una joyería ahí. En el restaurante, este es muy rico también este restaurante. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Está muy, muy linda. ¡Qué lindas! Y ahí, hay unos edificios enormes. ¡Qué lindo! Está tan linda. Miren qué linda la florcita. Hermosa la florcita. Acá me gustaría, qué hermoso. Está muy lindo para venir ahí afuera. O sea, hoy no hace frío para nada. Estamos en un día primaveral. Está en 75 grados. Llegamos, miren qué lindo. Llegamos al restaurante. A comer nuestra merienda. Vamos a ver qué vamos a comer. ¿Qué les parece? ¡Vamos! Nos tocó el balcóncito. Acá nos sentaron en un lugar espectacular. Tienen como un balcóncito con flores que se ve pasar la gente. Me encantó este lugar. Está muy, muy lindo. Les voy a mostrar cómo se llama. ¿Cómo se llama, Freddy? Coquette. Coquette. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a comer de rico? A ver qué hay. Y Freddy me va a elegir algo bien rico. Como un capuchino o algo así. Como una merienda sería ya. Estamos mirando qué es todo lo que tienen. ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver ahora? Vuelve. ¿Quézubes? ¿Qué hacemos? ¿Qué Y ya está listo. Ahora sí, vamos a comer. Vamos a probar esta delicia que Freddy nos pidió para merendar. Qué rico. Acá tenemos un cramboblé también. Chocolate, chocolate. Ahora el mío. Qué rico. Vamos a probar. Muy rico todo. Muy rico todo. Muy rico. Muy rico. Muy rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!